Para, 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 para eso ahí, para eso ahí, que ahora me toca a mí Hombre yo quiero el divorcio, te juro y no te lo niego Y cuando más me querías yo te lo juro, tenías los cuernos Me llevo todos los muebles, salieron de mi cartera Y no me compres la cuija si tú eres el diablo en la tierra La estufa que nunca usé, fue que no la usé pa' usted Porque era mi vecinito que todos los días venía a comer Te dejo la lavadora, pa' que laves todos tus trapos Porque aunque tú no lo sepas yo raspo muy bien a mano Yo me llevo mis zapatos y me llevo mis carteras Tú tienes malas costumbres y te ponías a jugar con ellas Y yo voy a entrar a Facebook, dame la computadora Pa' contarle a todo el mundo que cuando bebes te pones loca También me llevo la perra, según tú esa es mi madre Esa era la que tapaba cuando me acostaba con tu padre Me voy a dejar la cama donde el vecino dormía Tu padre, tu tía, el lechero y todos los que hasta aquí venían Yo me llevo mi coqueta, donde están mis pantaletas Me llevo el amigo mío, ese que guardo en la gaveta Y esto yo te lo digo, te lo juro esto no es broma Voy a decirle a todo el mundo que no levanta ni con la pompa Te dejo esos espejos que en el pasillo tenía Pa' que te veas los cuernos que esta idiota a ti te ponía No pido que pagues casa, estás pedoso demonio Llévate a la madre tuya para un cuarto en el manicomio Óyeme antes que me vayas, no quiero verte llorando Pero tampoco yo quiero que el celular te pase llamando Claro me lo llevo todo, si todo yo lo compré Prefiero quedarme sola que con un mantenio como usted Ahora yo me despido y no te vaya a asombrar Que esta tú no la tocas ni la vuelves a tocar Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar Esta tú no me la tocas, tú no me la vas a tocar Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más Porque esta sí que es mía, mía y de nadie más Oye, y esta que tú no vas a tocar Esta es mi cartera, su mantenio La que siempre yo sacaba para pagar Y eso que tú tienes que hacer Tintum, 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 tintum Así que no lo tenías antes de conocerme Pero ¿sabes qué? Tampoco lo quiero Porque ya eso no sirve ¿Qué hormiga le pico a esta? Ay, mijo, si esa hormiga ya no pica ¡Ja, ja! Y ahora aquí en contra nosotras Y esta es tu chica, Soli Soli pa' ti Tintum, 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 tintum ¡Ja, ja!